Dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de las lupes, te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya vaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La pila del bautismo, nacieron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y a ver que se escuche ese aplauso pues ¡Órale! ¡Saludos para ahí para todas las lupitas que están festejando años también! Volaron cuatro palomas por toditas en la ciudad Hoy por ser el día de las lupes, te deseamos felicidades Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Hoy por ser el día de las lupes, te venimos a cantar Ahí estuvo pues, aplausos, aplausos Por ahí alguien cumple años en este bonito día Lupe, otras Lupe Lupe, que levante la mano Lupe